¡Suscríbete al canal! Te quería hacer una entrevista para preguntarte sobre, a partir de un artículo que vos escribiste hace poquito en Caras y Caretas, sobre la mentira y sus consecuencias a lo largo de la historia, porque ahora que está en boga el concepto de las fake news, de las noticias falsas, vos repasaste un poco el impacto que han tenido las noticias falsas en la historia. Me gustaría que me hablaras un poco de eso. Recorriste hasta el descubrimiento de América. ¿Cómo es eso? Y en realidad, bueno, lo primero que me llamó la atención, que fue el disparador del artículo, porque escribir un artículo de las características de los que yo escribo para la revista, exige también un gran esfuerzo, ¿no? Más que nada, como dijera Cita Rosa, por respeto al público. Él siempre usaba esa frase y a mí me quedó. Y bueno, y entonces dije, bueno, me gustaría, creo que debería inclusive, ocuparme alguna vez de ese tema que está tan en boga, desgraciadamente, que es el de las noticias falsas. Y que bueno, que quiero que alcanzó su pico más álgido, primero con la campaña de Trump y después con la campaña de Bolsonaro en Brasil. Entonces, claro, lo que sucede es que muchas veces las personas caemos en una especie de ilusión o de ficción recurrente. Y es la de creer que estamos al final de la historia. Sí, que inventamos todo. Exacto, que con nosotros muere toda la evolución anterior de la humanidad, que por supuesto ninguno de nuestros ancestros fue tan inteligente, tan vivo como somos nosotros, y que nosotros hemos llegado al final. Y no es así, es decir, muchas veces la gente habla de la fake news, que viene a ser el término, bueno, que se acuñó en algún momento reciente, y de repente piensa que es un invento de este momento, incluso te diría un invento de las redes, de internet, de la velocidad de las comunicaciones. Pero no lo es para nada. Y como bueno, yo soy profesora de historia, como tú dijiste, siempre he recalcado en mis clases lo que podríamos denominar la vida cotidiana de la humanidad. Yo siempre apelo a eso, porque creo que es lo que más puede hacer comprender a cualquiera, lo que ha sido la historia. Y dentro de la vida cotidiana de la humanidad, las noticias falsas han estado a la orden del día, y han sido las que han movido la rueda de la historia. A ver, contame algunas. Por ejemplo, Roma. Roma es una gigantesca bolsa de fake news desde que comenzó hasta que terminó. Bueno, estamos hablando de mil años, ¿no? Más o menos hace el 476, hace el 500, ponele para redondear, antes de Cristo, aparecen los míticos Rómulo y Remo. La primera fake news. Porque se dice hoy en día que no existió Rómulo, el fundador de Roma. Que fue una serie... Fue una leyenda. Fue una leyenda. Pero, ¿cómo distinguís vos una leyenda del conocimiento popular? De las fake news que tiene como una intención política deliberada. Y eso en el Senado Romano, por ejemplo, era tremendo, ¿no? Y lo ves en los cronistas. Los cronistas difaman de una manera alevosa, sin piedad ninguna. Los grandes cronistas y historiadores romanos, que por ellos sabemos casi todo lo cierto o falso de la historia de Roma. Ellos deformaban a su placer. Hoy en día los abogados hubieran hecho una fiesta por juicio por difamación e injurias. Pero además los propios senadores lo hacían en el Senado. Es decir, lanzaban campañas claramente mentirosas para conseguir, bueno, ejercer sus maniobras políticas. Y no en vano, nosotros somos herederos de ese imperio romano. Por ejemplo, que... Y bueno, por ejemplo, la famosa frase aquella de Catón, que decía, hay que destruir a Cartago. Con eso cerraba todo. Todo. Cada vez que hablaba Catón... Podía ser que estuviera hablando de las alcantarillas de Roma. Del clima y decía, hay que destruir Cartago. O del impuesto a los panes, o no sé, de lo que fuere, pero hay que destruir Cartago. Una persistencia, una gotita, sí. Y esa, eso que en realidad era una falsedad, en cuanto, como él lo usaba, era una falsedad. Él lo usaba como que destruir Cartago iba a ser la panacea. Iba a ser finalizar con todos los males de Roma. Y bueno, Roma destruyó Cartago. La destruyó finalmente. Entonces, yo lo que quiero mostrar es como a través de... En el artículo también hablo de, como tú decías, de la llegada de Colón a América. Y el montón enorme de fake news que se desataron en la época. Desde, tal vez, el propio Colón. Porque Colón siempre habló de las indias. Y sin embargo, muchos estudiosos de él y de su vida afirman que él sabía muy bien que estaba llegando a un nuevo continente, un continente desconocido. Porque tenía muy grandes conocimientos de cartografía. Como para creer que había llegado a las indias, a Cipango. Sí, pero vos decís que Américo Vespucio... Y después vino Américo Vespucio. Se atribuyó. Después vino esa gran fake news. Y que eso era una fake news. Esa fue la más alevosa, tal vez. La de Américo Vespucio cuando dijo que él se había dado cuenta de que América no era las indias o Cipango. Que era un nuevo mundo y que lo bautizó. Bueno, lo bautizó él, pero prácticamente lo hizo América. Esa debe haber sido de las fake news más alevosas de la historia. Y con más impacto, porque el continente lleva su nombre. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, yo lo que creo que, en conclusión... Tuvo éxito. Un gran éxito. Y bueno, por eso yo en el artículo empiezo analizando un poco, ¿no? ¿Cuál es el factor que hace que las fake news tengan poder sobre las masas? Me gustó, o me pareció bastante curioso el mecanismo de esas gacetillas en Francia, en la Revolución Francesa. Que las iban dejando, por ejemplo, en la placita te dejaban un papelito inventándote mirar esto. Y así la gente las leía y fue construyendo un odio social. Sí, un odio social que en realidad no fue lo constructivo de la Revolución Francesa, fue lo destructivo. Porque, bueno, todos podemos estar de acuerdo en que la monarquía era abusiva. Y más aún la monarquía absoluta. Pero, el odio que se concitó en torno a la figura de María Antonieta, más que nada, no tanto de Luis XVI, estuvo abonado por muchas de esas gacetillas. Que decían, por ejemplo, que... Que tenía amantes ingleses. Nadie inglés. Jóvenes, bien dotados. Y eso se lo dejaban en la placita. Y siempre hubo una pica enorme entre ingleses y franceses, ni hablar, ¿no? Y lo dejaban en un banco de plaza o en una escultura. Eso es como distribuir un WhatsApp hoy. Es exactamente lo mismo. Por eso es que no podemos creer que estamos al final de la historia. Porque el ser humano siempre ha inventado los recursos para lograr sus fines. ¿Y cuáles han sido las características de esas noticias falsas para tener impacto social? Y bueno, justamente, la noticia falsa ayer, hoy y desgraciadamente mañana, prende porque abona los prejuicios de la gente. O sea que, en realidad, capaz que es un poco rebuscado, pero son noticias falsas en tanto describen una realidad que no existe, pero dicen una verdad sobre la gente. Sí, sí. De repente agarran una puntita de verdad, como vamos a suponer, hay que destruir Cartago. Cartago era una enemiga, sí, obviamente, de Roma. En su momento, en un momento dado, hacia el 300 a.C., llegó a ser el gran imperio que se oponía a Roma. Pero, bueno, hasta ahí llega la verdad. Todo lo demás que dijeron de Cartago, que ya hasta llegaron así que era una tierra maldita, donde las hienas aullaban en la noche, echando maldiciones sobre los romanos. Sí, seguro. Me lo imaginé en WhatsApp. Por eso. La imagen de las hienas de Cartago. ¿Y vos sabés cuánta gente lo creería hoy, si le decís que las hienas aullan en determinado lugar contra qué sé yo qué o quién? Sí, sí, seguro. Entonces, la fake news lo que hace es tomar una puntita de verdad o si se quiere de verosimilitud y en base a ella saca de la galera, como los magos, un montón de cosas que sí son mentiras, pero que prenden. ¿Por qué prenden? Porque nosotros los seres humanos tendemos a tener prejuicios, ponerlos por delante del juicio. Aunque el prejuicio debería estar antes del juicio y después tendría que venir el juicio rectificador, racional, no es así por lo general. O sea, tendemos a usar demasiado la parte irracional de nosotros mismos. De repente la usamos en una banda que va del 90% al 98% de la irracionalidad. Es muy terrible. Y entonces el prejuicio ahí campea, salta a lo loco, ¿no? Y vos te encontrás con que a un político le imputan determinadas cosas, la gente tiende, sobre todo cuando la gente piensa en masa, tiende a creer. Tiende a creer. Tiende a creer. Pero el problema es que la fake news persigue un fin espurio. Primero porque abonan a una mentira. Una mentira siempre es mala. Sí, pero se agarran de un prejuicio social. Entonces, en realidad le dan a la gente lo que la gente quiere. Lo que la gente cree en el fondo. Quiere creer. Quiere creer en el fondo. Es una especie de confirmación de tu prejuicio a partir de una cosa completamente falsa. Lo peor de todo es la intención. Pero mencionás un caso, creo que en Roma, de una difamación así, de un testamento apócrifo. Ah, ese fue terrible. El de Marco Antonio. Que le dijeron que le dejó todo a los hijos que tuvo con Cleopatra. Con Cleopatra. Sí, y eso le hizo Octavio. ¿Le había tenido hijos con Cleopatra? Sí, claro. Pero el testamento no decía eso. Bueno, no lo sabemos, no lo vamos a saber nunca. Pero es muy probable que Augusto, porque ese es Octavio, que luego se cometía en el primer emperador de Roma. Es muy probable que Augusto, para derrotar a su rival, que era Marco Antonio, haya inventado ese testamento. Ahí está, leyó un testamento apócrifo así, falso. Y la plebe se enfureció. Pidió la cabeza a Marco Antonio. Traidor. Traidor total. Porque los romanos eran muy nacionalistas. Sí, seguro. Entonces, vos no podías tener una mujer egipcia. No podías tener hijos egipcios si eras romano. No, claro, sí. Me doy cuenta de que ese tipo de procedimientos de atribuirle una nacionalidad o atribuirle cercanía con otro, eso es actualmente también se utiliza en la política en diversos países. Hace poco, por ejemplo, en Venezuela, la campaña contra Nicolás Maduro decía que era colombiano. Maduro es colombiano. Aunque él te dé ese partida de nacimiento venezolano y todo. Y así hay gente que la cree. Pero, ¿y la persecución que hoy se da en Estados Unidos contra los mexicanos? También. Defender a los estadounidenses. Y vos pensás, ¿qué son los estadounidenses? ¿Qué son? En realidad, si te vas... Todos son inmigrantes. Si te vas al fondo de los fondos, los estadounidenses son inmigrantes. Mayoritariamente ingleses y holandeses, es verdad, pero en un primer núcleo poblacional. Wall Street fue un muro, mirá vos de dónde viene, un muro que levantaron los holandeses para diferenciarse de los ingleses. Wall Street. Pero ahí empezó, y después siguió la inmigración de Estados Unidos. O sea que, ¿quiénes son los estadounidenses auténticos? Sí, seguro. Es como un absurdo. Entonces, volvemos a las fake news. ¿Y por qué te parece que ahora se ha popularizado el término, se establece como, bueno, esto es un fenómeno de la hiperactualidad? ¿Y cuando en la historia tenemos tantos ejemplos? Lo que pasa es que, lamentablemente, la gente tiende a no leer historia, a no saber historia. Yo creo que más que nada en este momento. ¿Y qué deberíamos hacer para prevenir de que las fake news o las noticias falsas tuviesen un impacto político tan significativo? Y bueno, en primer lugar, tal vez había que lanzar campañas educativas, ¿no? Campañas educativas que apelen a la sensatez, a la prevención, a lo que podríamos llamar... Como para que la gente no esté abierta a creer cualquier cosa. Lo que podríamos llamar el paréntesis. El paréntesis que tendrías que abrir, que para complicarla te diría que sería el paréntesis epistemológico. Vos tendrías que pausar lo que te viene. Lo que te viene, vos lo vas a transformar en pseudo conocimiento. Esto es un conocimiento para mí. No, lo sé si es un conocimiento. Entonces, yo lo trato de hacer. Yo lo trato de hacer. Trato de poner entre paréntesis lo que me viene. Y bueno, no sé. Tratar por ahí de triangular la información, por lo menos. O poder confirmarla. Hay un 0800 que tiene el Ministerio del Interior. Una línea verde. Que es para cuando vos ves una información llamativa. Si vos podés consultar y te respondes. Bueno, esa es una excelente opción. Pero ya te digo, triangular la información sería como que, bueno, si fulanito me dice tal cosa, vamos a ver qué dice este otro analista político de fuste, reconocido, con ciertas garantías. Y vamos a ver qué dice este otro diario. Y ahí triangulás. Si los tres dicen lo mismo, hay un grado de verosimilitud importante. Ahora, si no, podés empezar a dudar. Deberíamos dudar. Deberíamos dudar. Bueno, muchas gracias, Marcia, por habernos acompañado. No, fue un placer. Gracias. 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 Gracias.